Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Hoy tenemos a muchísima gente por aquí, está el Pablotas, está Kirsa Moonlight Buenas Está el Ninja Esmo Y está el buen 8, que no es ni más ni menos que 8 la verdad Hola, buenas tardes Vale, tenemos nuevo eventito, llamado Golden Gun, que lo podemos ver por aquí Es un 5 para 5, rondas de 3 minutos, asegurar la zona, no es fase de preparación Y en fin, modo de juego, tu única arma es en este modo de juego Es la Golden Gun, que viene siendo la de Serigel, una fantástica pistola dorada Cada bala significa un asesinato inmediato, pero tienes que recargar después de cada disparo Así que es mucho más dilación o dilatación, si lo queremos decir bien Vamos a ver Hay que recargar después de cada bala de esto Recarga solo, de hecho disparas y se recarga solo me parece ¿Y si fallas también? Si fallas al suelo Si fallas a la tumba, porque ya estás casi en el centro Ya va, vamos a la bandería, sigue, está abajo Caramelo, nuevo guapa, caramelo No, vamos para arriba Sí, vamos para arriba La puta, caramelo Caramelo, nuevo guapa, caramelo Para arriba, señores De acuerdo, vamos aquí mismo Está guapo, eh, Loro, a mí me gusta, tío, lo he visto antes Vale, no hay preparación, así que ya pueden venir, ¿vale? Sí, ya pueden venir Cubrid cada uno de un lado, tío, que no suba Está aquí, está aquí ¿Cómo se marca? A Z, vale Hostia, conmigo Está aquí, está aquí ¡Oh, no, menos! ¡Toma! ¡Bármela! ¡Tenada, no caí! ¡Dame, bitch! ¡Toma! ¡Reloading! ¡Vete, vete, vete! ¡Toma! ¡Toma! ¡La ha apuñalado! ¡Bármela! ¡No! ¡Es máster, máster! ¡Máster! Y máster es... Oso, oso, ¿dónde están las cabezas? ¡Y oso es! ¡No, no! Mira, mira A tu izquierda, 8, justo ¡Ay, me la ha pegado, tío! ¡Eso, eso! ¡Acaba con ese perro! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, 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 bueno Situación de clash Pocamos los nerviosos A ver, Pablet, o sea, es mito, o sea ¡Toma! Cuando aquí se quede solo, hay que hablar para que no lo haga, ¿vale? Para que... Díselo, mira ¡Toma! ¡Flipadito! ¡Hala! Para que vuelva Está chulo, está tenido, divertido Pero todo estará disponible del 19 desde hoy hasta el 24, ¿era? 3 Sí, sí, hasta el 23 Hasta el domingo, supongo, ¿no? Vale, pues perfecto Cuatro días Cuatro días de evento Se ha ido humillado tú ese Se también ¡Hasta luego, amigo! ¡Hala! ¡Giro, giro! También te digo que cuatro días de evento, un poquito de este, ¿no? Sí, tío, no sé Una semana, aunque sea, tío Yo que sé, una semana Pero no sé si luego lo van a dejar para siempre Por eso te digo, no sé Es que me parece una estupidez Con todo el respeto, pero me parece, no sé Sí Otra vez que empezamos ¿Son otro equipo a este? Eh... No Eh, viene Cuatro de principal No ¡Kerke! ¿Oba, amigo, ahí? Sí ¡Dentras, smoke, detrás! ¡Oba! ¡Ocho! ¡Toma! ¡Principado, se le ha pegado tú! ¡Toma! ¡Principado, principal, toma! ¡Principado, gente! ¡Oba, lo ha matado! ¡El último atrás, atrás mía, atrás mía! ¿Cómo? ¿Vamos a ver? ¿Se va a salir la Kikkan? Sí, tío Oye, guantazo le he pegado tú El 8, sí, sin moverse Tú la miras Sin... Sin la mirarse ni nada Tú parece ¿Cómo se hace el novato, eh? ¿Qué cabrón? ¡Parece! ¡Parece! Sí, sí, sí Yo no le doy una Pero los... Los cauchillo todos ¡Ay, Dios! ¡Hostias! ¡Emo! ¡Eso! 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 ¿Qué pasa ahora? Del cuchillo, tío Que tiene más... Sí, sí Pesa mucho, ¿no? Pesa más duro que el otro Vale, por última rondita Pues vamos a ir a tope, ¿no? ¡A pillar, Leon! ¡Uh! Mira, así que es muy bien como yo, chaval Tiene que ir a empezar Me pido que hay Vito para más cerro todavía Llama, ¿eh? En cuanto salgas, llama, ¿eh, Leon? Sí, sí, sí A tope Lo bueno es que... Yo voy a donir, Ana Dejad que gasten la bala en mí Y le dais Yo creo que no hace falta, ¿eh? Aquí vamos con el pecho, más antes De hecho, antes de pillarme Y Ana, quieta, tú Le pega un tiro así Que tiene... Toma Vale, llamo, ¿eh? Llama, llama Vodafone llamando a los teléfonos Salve Mira, están todos ¡Ahora, no, te amo! ¡Abra la puerta! Está aquí, está aquí, está aquí Dos, uno más Hola No menos ¡Aquí, aquí! Conmigo ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡Vamos! Vale, podemos asegurar la zona Pero vamos a ganar, ¿vale? ¡No! ¡En la puerta, en la puerta! ¡Ocho, piquea! Mira, mira, mira Mira, mira Creo que me la has dado, ¿eh? Atrás de la puerta No me ha matado ¡Oh! ¡En mi! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Qué cobrero es ahí! Yo no me ajero, pero a mí no me hace falta girarme Toma, mira esa gusula Que se ha cargado otro Pero este hombre Toma No, que ha quedado segundo Pedazo de... Mira, toma Segundito ¡Uy! Vamos a hacer una segunda partidita Más que nada Pues si no, no llegamos a 10 minutos La verdad No me engañaros Son tres rondas, tío ¿Por qué? Una casual No sé Pero en verdad Es que deberían hacer mucho más rondas Y son partidas de segundos, tío Sí Mira, te dan bastantes chapitas Y no sé qué más Por cierto, mi gente Sí, está guay, está guay Por cierto, mi gente Lo que voy a decir Mientras estés viendo este vídeo Estaremos en directo en Twitch ¿Vale? Caramelo barra baja ninja Lo habré puesto al principio De todas maneras Jugando a esto, ¿vale? Jugando aquí un ratito al evento Y luego estaremos con Koth Con el Call of Duty Con el Warzone ahí a tope Así que, venga Eso, like arriba No lo he dicho Pero un ratito de 4.000 likes Para más videitos de este estilo Y nada, por supuesto Decidme en los comentarios Si os gusta, no os gusta Y nada ¿Qué opináis del eventito? Le hemos dado a buscar, ¿verdad? Le hemos dado a buscar Me gusta Lo malo Que se hace muy tedioso El tema de tener que buscar Partida cada cada nada Porque 5 minutos O menos 4 minutos de partida Han sido 3 rondas Creo que en 3-4 minutos Nos quedamos todos En una habitación Y salimos Y nos lo comemos todos Con el pecho Pero aguantamos tiempo ¿O qué? De hecho, sí ¿O lo queréis hacer como antes? Me pongo caso Me pongo caso Sí, de hecho, mira Vamos a la bandería Cerramos todo No hay caso Lo han hecho Sí, lo han hecho bien Los cabrones Nos quedamos todos abajo No subamos escaleras ninguna Que bajen ellos Y los matamos todos Van a bajar la escalera de una Vale Eh... A poner... Me voy a poner una helada Para que bajen con esto Venga Somos un poco freijarcillos La verdad Sí, sí Pero bueno Oye, que sea No quiero hacer lo mismo Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Pero dale vida Que ya vienen para acá Sí, sí Se puede cerrar Si se puede Corre claramente De una adena Que baje, que baje Ya Cierla, cierla Vale, vale Queda quieto, queda quieto Cierla, muévete Muévete, muévete Ay, trampilla, trampilla Arriba Vale, vale Perfecto, perfecto ¿Se han comido? Que viene Que viene Toma ¿Te has volado tú, tío? Sí, se lo he visto así Oye, va Estos van a tope, ¿eh? No te paras en medio Ocho, por favor Ocho, por favor Ocho, ocho Detrás, ocho, ocho Detrás Está metido, está metido Detrás tuya, ocho Ojito Sí, para ahí Que me parece que viene ¿Para ahí? Sí, creo que sí ¿Uno muerto? ¡Granata! ¿Uno me he tocado? No, me he tocado Que cojones, no, he dado ¿Uno muerto? ¡Abro! Hay uno tumbado En la lavadora Al fondo Vale Vale, el fondo Le mato Hay otro más Toma Lo mato, lo mato Me motiva Vamos a poner Vamos a poner yo Ay, me ha pegado Quiero dejar queca ¿Cómo le he fallado? Tira Ah, es tarde mucho, tío ¡Uy! Vale, el fondo Izquierda Último Cuarto doble Hago un ocho Tú, mira Tira bien La pala más recta, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí Tema ese No Vamos a picar a ese Sí, sí, sí Que no se le ve Es lo peor, ¿sabes? Cámetelo, cámetelo ¡Oh! Pablo, ¿vas a dejar ¿Vas a dejar que te humille? Nivel 33 Nivel 33 ¡No! Te va a humillar ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Cómo le falla a eso? No, no creo ¡Qué malo que soy, tío! ¡Qué malo! ¡La lavadora, tío! Toma, madre mía Mira, mira cómo me ha dado, tío ¡Humillado! ¡Humillado, Sao! No, tengo que decir Que es un nivel 33 Pero es smurf, ¿vale? Pero es smurf de verdad Vamos a arriba, si crees No pasa nada, Pablo No pasa nada, tío Ya está El próximo día no juegas y punto, ¿vale? Ya, ya, ya Sí Mira, me voy a poner un afloz Ahora se van a comer todos Cipos, pero tontos Ahí, ahí Pícate, pícate Ahí va Vale Un ace Como el de ahora, ¿no? Como el C4 Ya verás Uh, pues sí, ¿eh? Pues puede ser, ¿eh? En verdad yo creo que los suyos Iba a cuchillo A para ello Sí, sí En cuanto se tire la primera bala Sí Vamos todos Como monos, ¿o qué? Sí Lo que queráis Sí, vamos a para ello Todos Tienen una bala Matará a uno Pero los demás Bueno, igual he matado cinco Así que cada uno apunta a uno Nah, no creo que sean tan organizados Vale, son cuatro En el momento que coche una puerta Por la puerta No me va a dar tiempo a poner los cepos, tío Puerta principal Vale Está en principal, sí Toma, hasta luego, amigo Creo que sí que hay en punto Que aseguran, ¿eh? Por si acaso Venga, salimos Salimos todos Salimos todos Salimos todos No están, tío Toma Tonto ¿Cuándo? No, no estoy No, no estaba, tío Estaba en armería ¿Seguro? ¿No hay alguien arriba? ¿Están ahí? No, 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 no ¡Ay, lo maté, tío! No, no, no te tiras Como ha vencido el 8, no Para que vuelva ¡Hala! Para que salga Para que salga Habiendo cuarentena Es que Vale, vale No hay nadie aquí en grajes Está guapa la recarga Estilo Carlos O sea, contra el extra Está aquí, está aquí los dos No, yo creo que va uno Sí, sí, van para punta Sí, sí, sí Está ahí, está ahí Está de izquierda He metido, ¿vale? Toma Uno en pasillo, señores Pues nada Ahí, aguanta Ahí está, sin moverte Parece que me ha saltado Toma Ha muerto, ha muerto Estaba por aquí detrás, ¿verdad? No lo sé Míralo, qué guarro Está asegurando la zona Será puerco ¡Tú! Eso sale ¡Humillazado! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, teado! Casi le daba al bidón, ¿eh? Sí, sí, sí Le he llegado ahí Bueno, morimos un poquito Vamos a morir los dos ¡Uf! Están guay Están divertidas, tío Sí, sí Así que para mi gusto Debería ser un mapa más pequeño De una planta y ya O sea, tipo counter-strike Que es en plan Más lineal en ese sentido Y sin objetivos O sea, matarse, matarse y ya O sea Voy a cogerme a esta A libanita Más rápida Vaya, quedan dos ronditas Espero que la gente Viendo el vídeo Este dando un like La verdad Porque si no Me voy a enfadar mucho Voy a hacer como 8 Y voy a panear a alguien Así porque sí O sea, no hay cual quien sea La panele y punto Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para acabar el truco De una ¡Aluja más! No, tía, con primerío a tope Uno menos Va a terreno ¿Dónde? Escalera ¿Uno blanca? No, no he dado No le he dado Vamos 8 Vale, vamos a aguantar un poquito Voy a estornudar Estornudo de line A tope A ver, sí, toma Vale Sí, ático Por aquí Ático, sí, sí Detrás, detrás Vamos, 8 cuchillos 8 Chavales, viene A la V Uy ¡Hala! ¿De la derecha, tú? ¿Estás aguantando pixel, no? Lo que veo Está aguantando pixel, cabrón ¿Dónde me iban, sabes? Los putos guarros ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Wow! Vamos, espero que la gente aquí Se tome el juego como lo que es O el evento como lo que es En plan de risas No espero que se queden Holdeando ángulos Con agujeritos en las paredes Sí, sí, no ¿Qué creenme, 8? Sí, sí Es que la gente Pero vamos, incluso Bueno, todos los eventos Lo importante era ganar No era divertirse Se ponían en plan Pillando pixeles Haciendo agujeritos en las paredes Para ver a través de él Una locura Aquí lo he divertido Ahí a tope Vale, 8 no ha matado a nadie Pero se ha cargado uno del equipo Perfecto Yo debo muertes Sí, debo muertes De hecho, tiene cero puntos ¿Cómo tienes cero puntos, tío? Yo quiero poner habilidades Ni pongo nada No, yo tampoco No sé Nadie pone El cuchillo es la V, por cierto Que lo has preguntado antes Sí, sí, sí Es que habrán pronto debe puntos Muertes ya debe Pero puntos o poco Vamos a llegar aquí A tope a todos Toma Hola Bueno, ha muerto por lo menos Vale, se acaban de matar Perfecto La trampilla se puede abrir Otra trampilla, tío Aquí Toma Uno menos Ojo Ojo trampilla arriba, ¿vale? De hecho, debería venir por la trampilla Vale, ¿podéis tirar el lío? Ya he tirado ¿Otra vez? Vale, ojita arriba Hostia, ha muerto Ha tirado Hazte con todo ¿Ha vuelto los bíxeles? Míralo Sí, los agujeros Tía, sí que quitas tu vida, ¿no? Toma Madre mía ¡Vamos! Ve lo que te digo O sea, la gente ahí pillando el pixel A tope Yo pensaba que el fuego se iba rápido Tú mirad yo Ahí, a ver Solo la llama Si lo pedo todo Es que me han quitado un montón de puntos Por fuego, amigo, ¿sabes? Ah, pues eso tenía cero, claro Sí Sí, sí, era eso Porque como he roto yo El escudo de Goyo Pues es fuego, amigo Sí, sí, sí Pero es raro Mira, ya tiene por fin 100 puntos Aunque sí que es cierto Que igual A ver, no puedes matar a alguien No No, porque si matas a alguien Te haces daño a ti mismo Claro Inténtalo, Uchi Inténtalo Intenta matar a quien, si ya Ya verás lo que te pasa No, no, no No te lo hagas Sí, sí, sí La segunda vez El daño que tú le hagas a esa persona Te lo haces a ti mismo Sí Es decir, que si le pegas un tiro en la cabeza El tiro en la cabeza Te lo pegas tú Sí, pero aquí da igual Porque un tiro es muerda Así que ibas a morir igualmente Lo que está claro Que donde pone el ojo Pone la bala Y le ha puesto en esmo La verdad Lo han puesto todo de un tiro Hasta las puertas Sí, sí Incluso la trapilla Está guay En verdad Muy entretenido esto Toma Espera, amigo ¿Quién es el faster? ¿Pero qué es? Pone un tiro Pone un tiro Pone un tiro No hay que regaza la bala Vale, pues debemos subir todos por blancas ¿Eh? Pocotico, pocotico Aquí hay nadie ¡Pocotico, eh! Se me ha cambiado Ah, ¿no hay flashes? Se me ha cambiado ¿Pocotico, vale? Pocotico ¿Me he metido aquí? Tengo puerta Toma Muerto, 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 muerto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! Se le han volado Se le ha Mata a esa perra, ¿eh? ¡Hostia! Situación de clash Uno versus uno Le falla el tiro Madre mía, adiós As contra él ¡Uy! ¡Tú! Es que me ha venido con el cuchillo Porque yo he sacado el replicar Mira, mira, mira ¡A tope! Pues mi gente, ahora sí que sí Un placer Un retito de esos Cuatro mil likes Y lo he dicho Si queréis vernos jugar en directito Estaremos ahora, ¿vale? Caramelo Barra Baja Ninja En Twitch Un placer ¡Adiós! ¡Vamos! Adiós, buena tarde Buenas tardes ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.